Presidente, muchas gracias y buenos días para todos. Una recomendación, presidente. Yo sé que usted ha tratado de ordenar el debate, de organizar la votación en bloques, pero hay unos artículos que son complejos y que generan este tipo de discusiones. Mi propuesta es muy simple, presidente. Usted tiene muy claro, la mesa directiva tiene muy claro cuáles son los artículos que no generan tanto debate. Además, porque este debate es de cara a los colombianos. El tema de las pensiones es un tema que hay que coger con pinzas, presidente, más aún cuando el presidente de la República lo dijo a todos los colombianos que no se iban a tocar las pensiones. Y yo quiero pedirle, presidente, que el secretario me certifique porque ayer en el último bloque, y vuelvo y digo, esto pasa cuando estamos metiendo tantos artículos en bloque. Usted hace alusión al artículo número 37, pero el secretario anuncia el artículo 36 en la votación. Creo, presidente, que en el último bloque del día de ayer no quedó clara la votación entre el artículo 36 y el artículo 37. Y, presidente, de verdad, en esta discusión de los afanes no queda sino el cansancio y no podemos viciar el procedimiento. Desde la oposición se lo decimos con respeto, porque aquí en este país se han caído reformas tributarias por vicio en el procedimiento. Gracias, presidente. Netanyahu ha sido elegido nuevamente en Israel. Ganó las elecciones ampliamente. El partido derechista de Benjamín Netanyahu es el partido político que hará gobierno en Israel. Corea del Norte le está mandando municiones a Rusia. Rusia tiene un déficit grande de municiones para su guerra en Ucrania y Corea del Norte se la suministra. Y la pregunta es, ¿de dónde saca Corea del Norte tantas municiones? Se la suministra a China. De manera que el círculo completo es China, Corea del Norte, Rusia. Esa es la verdad. Eso es lo que está pasando en este momento. Y la verdad, hay que contarla cómo es. Viene el tráfico aéreo entre Venezuela y Colombia. Colombia-Venezuela. Colombia tiene que mandar a Satena, que es, recordemos, la empresa de la Fuerza Aérea Colombiana. De manera que va o va. Y entonces va a Venezuela y vamos a ver, pues, quiénes están interesados y con qué propósitos para ir a Venezuela. Y Venezuela manda a una compañía aérea de cuya existencia no teníamos noticias. Pero eso es lo que está pasando. Vienen las elecciones de mid-term en los Estados Unidos. El presidente Biden fue a hacer gira a la Florida. Estuvo en un recinto bastante pequeño. Y el recinto bastante pequeño estaba totalmente cerrado a la gente. Cerrado no. Totalmente vacío. Nadie asistió a escuchar al presidente Biden. De manera que las perspectivas del Partido Demócrata no parecen ser las más halagadoras en la Florida. Próximo martes, las elecciones de mid-term en los Estados Unidos. Todos pendientes. Les recordamos los datos de la pobreza en Venezuela que nos dio Juan Daniel Oviedo. No se les olvide. 76% de los venezolanos son pobres y 95% de los venezolanos están en la miseria. En el hambre. Eso le dan un nombre más distinguido los especialistas. Pero es hambre lo que hay en Venezuela. Después de cuántos años de dominio del Foro de Sao Paulo, de los comunistas, de los izquierdistas en Venezuela. ¡Qué horror! Ya esta mañana salió el presidente Petro a dar una orden, porque él es así. Él amanece con ideas en su cabeza y da órdenes a través de Twitter. Y dio una orden. Le voy a leer. Le solicito a toda empresa en Colombia establecer el criterio a trabajo igual, salario igual para hombres y mujeres. Entonces, definitivamente, este no entiende que es la Corte Constitucional, no entiende que es la jurisprudencia. Ay, no sabe para qué es el código sustantivo del trabajo. Eso ya existe. Pero bueno, él sale y dice que da la orden de que todo el mundo tiene que pagar por igual salario, perdón, al igual trabajo, igual salario, para que haya igualdad entre hombres y mujeres. Y ya. Dio la orden. Entonces, hay que actuar en consecuencia. Bueno, Petro habló. No gobierna, pero habla de mar. Entonces, entendámoslo. Vive en permanente campaña. Pareciera que no se ha dado cuenta que es presidente de Colombia. Quiero preguntarle a ustedes y a nuestros oyentes si recuerdan una obra famosa en la literatura castellana. Se llama El pobrecito hablador. ¿Recuerda que esa obra existe? No, señor. No sabía. El pobrecito hablador. Mariano José de Larra. Mariano José de Larra, el pobrecito hablador. De manera que, como dicen por ahí, deje así, deje así. Lisa es huracán. Ojalá no haga muchos daños en el norte de Centroamérica y en México. Ojalá no haga muchos daños. ¿Vio la publicidad de Adidas que fue prohibida en el Reino Unido? Bueno, una publicidad que deja bastante claramente ver las mujeres que hacen parte de la publicidad con los senos al aire. Lo prohibió la institución que se ocupa de aprobar el contenido de las publicidades en los medios de comunicación del Reino Unido. Yo creo que habrá un solo vocero del gobierno, que será Alfonso Prada, el ministro del Interior, el presidente. Sí, señor. Mandó callar a las ministras. Mandó callar a las ministras y a los ministros. Y aquí hay tan poco carácter que todos se lo aceptan. Válganos Dios. No hay ninguno que tenga la dignidad de decirle, presidente, si usted quiere un ministro en silencio, que no pueda decir lo que pasa en su ministerio, que no pueda opinar, que tenga que quedarse callado, prescinda de mis servicios. Pero eso no existe. Eso no existe. Hay incertidumbre por el arranque de Hidroituango. Tenemos que hablar con el gerente de las empresas públicas o con el contratista o con alguien para que nos diga finalmente qué pasa con Hidroituango. Y cuándo saldrán esas turbinas al aire, digámoslo de esa manera, cuándo se encienden las turbinas para producir energía. Lo último que ha dicho Petro, porque él tiene que decir algo, no se le olvide, el pobrecito hablador de Mariano José de Larra, pues Petro dijo que exige que todas las personas que están aguas abajo y que pudieran tener algún problema sean evacuadas antes de instalar las turbinas. No entiendo por qué, pero es la decisión del presidente. ¿Qué técnico le dijo eso? ¿Qué especialista? Porque además de economista parece que es ingeniero de aguas también. No, 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 él es más o menos todo lo que un ser humano puede llegar a ser en la vida. No alcanza la vida para seguir siendo especialista y doctor en tantos temas. Vea usted, el presidente Petro el miércoles puso una condición y lo escribió en Twitter, que es lo que usted está diciendo. Antes de prender cualquier turbina en Hidroituango debe evacuarse a la población en riesgo, oiga pues, en riesgo, como medida de precaución, es un principio universal. Ningún técnico se lo dijo, simplemente él acude al principio universal. De la precaución. Inmediatamente su escudero fiel y amigo le respondió, me refiero a Daniel Quintero. Así se hará, señor presidente. Esperamos tener éxito en el próximo PMU sobre estas medidas y en especial sobre el tiempo adicional solicitado para realizar las pruebas sin ser sancionados. ¡Ay, Hidroituango, por Dios! ¿Qué va a pasar finalmente con Hidroituango? Por ahí se dijo que el contratista de Hidroituango quería dejar la obra, que otro la asuma, porque no se soporta más al propietario de la obra, que no son las empresas públicas de Medellín, sino que es el alcalde Quintero. Imaginándose cosas, él también está de gran ingeniero de obras públicas. No había visto una obra pública en la vida, ni sabe que es una central hidroeléctrica, ni sabe que es una presa, ni sabe que es un canal de conducción de aguas, ni sabe que es una turbina. Pero el pontifica sobre todo, no se le olvide, el pobrecito habla.